Dime, ¿no cree que ya es tan grande para hacer bullying a niños? ¿Cuál bullying, Laura? Bullying a César. César dice ella que se ha... Tú sabes dónde está mi hermano. No, ningún bullying. Tú sabes dónde está mi hermano. Por una bromita, por una bromita, sienten que ya es bullying. No lo escuchabas así el un día, Laura. Por una bromita, sienten que ya es bullying. No, ningún bullying. Le quitaron sus telis y se regresó descalzo a la casa. No, no seas mentirosa. A ver, eso ya no es bullying, eso es robo, ¿ah? No, 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 ninguna, ningún bullying, Laura. No insultaban. A ver. Por una bromita, ya sienten que es bullying. ¿Y qué cosa es...? A ver. Es que te rías, ¿eh? A ver, yo quiero que me hagas una bromita. ¿Cómo es una bromita? No, porque no te voy a decir nada. ¿Te gustaría que se burlen de ti? ¿Te gustaría que se rían de ti? Pues no nos burlamos, nada más fue un chiste, Laura. Ah, un chiste nada más. ¿Y por qué ha desaparecido? No sé. Ah, no sabes. No sé, yo creo... La señora, mira, la señora es una jugadora y yo creo que se lo apostó y ya lo perdió, señora. Porque toda la colonia ya, usted está endeudada con toda la colonia. O sea, que de acuerdo a ello, usted habría apostado a su hijo, o lo habría alquilado, o lo habría pagado... No, Laura, no. ¿Habría pagado usted una deuda de juego con su hijo? No, Laura, eso nunca lo haría. Eso nunca lo haría, Laura. Sí, sí, estoy endeudada, debo mucho dinero, pero para con mis hijos, no. Yo lo hago porque es mi hobby, me gusta jugar las maquinitas. Ah, madre. Pero yo mamá, y ahora sí, no lo pagamos nosotros. Yo todo lo que gano en las maquinitas es para ellos, es para ellos. Tú debes, mamá, y nosotros pagamos tus platos rusos. No, 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 por favor, mamá, no podemos salir porque nos empiezan a decir, Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No, no, no. Va a salir probablemente muerta, ¿no?, porque las deudas de juego se pagan con la vida también. Entonces, después del día de mañana no venga usted a decir que por qué la golpearon o la dejaron inválida. No se puede jugar con la deuda de juego, señora. Usted está dejando... Perdón, el día de mañana, ¿quién sabe si por su deuda de juego han secuestrado a su hijo, señora? Usted no sabe. Porque quien se mete en esto es gente delincuente. La gente que se mete en esto de las deudas y todo de juego es gente delincuente. Usted le debe a todo el mundo, ¿verdad?, Hasta no sabe a nosotros. A ustedes también les debe, ¿verdad? Señora, es que aquí viene a decir usted cuánto era que se quiere embarrar a mí.